Tres razones para tener una R18 El primero y más evidente es el look Tiene un estilo retro, tiene un estilo rudo que va a hacer que todo el mundo voltee a verte Lo segundo es el motor Como puedes ver, esta moto es básicamente un motor con ruedas Es un motor enorme, un motor estilo boxer que tiene aquí las cabezas sobresaliendo Es un motor de 1.802 centímetros cúbicos que producen un par de 158 Nm y ese par te lo da a las 3.000 revoluciones por minuto lo cual es excelente Y lo tercero es que esta moto reúne lo mejor de dos mundos Aun cuando tienes este look tan rudo, tan clásico tienes también bastante tecnología alemana Tienes ABS por ejemplo Tienes también en ciertas versiones del R18 una pantalla excelente, una pantalla TFT bastante interactiva y bastante conectable con por ejemplo música, con tus contactos para que te preocupes Tienes también por ejemplo la posibilidad de agregar sonido Marshall que se escucha excelente y bueno, pues todo esto lo tenemos con la R18 de BNR y bueno, pues todo esto lo tenemos con la R18 de BNR